¡Chicos! ¡Soy Patilú! ¡Qué bueno que vienen! Hoy les voy a contar el cuento de Pedro y el lobo. ¿Lo conocen? ¡No! ¿No? Pues yo se los cuento entonces. Había una vez un pastorcito llamado Pedro. Muy tempranito al despertar, el joven subía con su rebaño de ovejas a la pradera para que comieran. Pedro sabía que debía estar muy atento para que ninguna oveja se perdiera o fuera devorada por el lobo que llevaba tiempo merodeando por la zona y que ya había dado algún susto a otros pastorcitos. Un día, estaba medio aburrido de cuidar a su rebaño. Decidió hacer una broma al resto de los aldeanos. Se subió a lo alto de un árbol y empezó a gritar. ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡Ayuda! Al oír sus gritos, los pastores y granjeros de la aldea acudieron a su ayuda muy preocupados. Sin embargo, cuando llegaron junto al rebaño, no había ningún lobo y encontraron a Pedro riendo a carcajadas mientras les decía... ¡Los engañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Hubieron visto sus caras! Los granjeros se enojaron muchísimo y se fueron cansados por la carrera que habían hecho. A la mañana siguiente, Pedro pensó que sería divertido ver si los granjeros volvían a caer en la misma trampa y de nuevo comenzó a gritar. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡Socorro! Esta vez no puede ser una broma, dijeron algunos granjeros y corrieron tan rápido como pudieron para ayudar a Pedro. Se llevaron una gran sorpresa cuando llegaron junto al rebaño y se encontraron a Pedro carcajeándose de ellos. ¡Los volví a engañar! Los granjeros no lo podían creer. Se fueron enojados por la broma tan pesada que les había hecho. Pasaron algunos días y Pedro aún se reía al pensar en la broma que habían hecho a los granjeros. Una mañana, mientras descansaba bajo un árbol, escuchó unas pisadas que no provenían de su rebaño. Antes de que pudiera levantarse, un enorme lobo saltó sobre sus ovejas, atrapando a una de ellas. Pedro se subió al árbol y comenzó a gritar pidiendo ayuda y esta vez era real. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡Se va a comer a mis ovejas! ¡Ayuda, por favor! Pero nadie acudió en su ayuda. Y antes de que se diera cuenta, el lobo se había llevado a todas sus ovejas y las demás se habían perdido mientras escapaban del lobo. Pedro tardó todo el día en terminar de reunir a su rebaño. Al llegar a la aldea, con los ojos llorosos, pidió perdón a todos y les contó lo que había pasado. Fue así como Pedro aprendió que no se debe mentir, pues cuando necesitó ayuda de verdad, nadie le creyó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó? ¡Sí! A mí también me encanta esta historia, que nos enseña a no decir mentiras. Lo más valioso que tenemos es la confianza de los demás, y hay que cuidarla para no perderla. Ahora ya sabes por qué te dicen. Si cuentas mentiras, nadie te creerá cuando cuentes la verdad. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos en el próximo cuento! ¡Yo soy Patilú! ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡No digan mentiras, eh! ¡Saccaro! ¡Vamos! ¡Mucho, mucho, mucho!